Hola amigos, ¿cómo están? Esta tarde, bueno, esta mañanita, estamos con quién creen, con mi amigo el Lolito que me vino a acompañar el día de hoy, anda bien contento, porque dice que ya le va a echar ganas. Nomás digo, nomás digo. Es de mañana, es tempranito, bueno, ya casi mediodía, San Memo Choa acaba de salvar a la selección mexicana, como siempre, porque, fíjate, son 11 y no pueden meter un gol, no manches, se pasa. ¿Cómo que son 11? Pues ni que fueran los vatos del Rupa. No, yo dije son 11 porque estamos aquí en la esquina de los onceavos, mijo, no, porque la pura Barranca Arriba, doña, saquen las gorditas o qué. Ah, de volada, de volada. Yo me saco la dona. La gelatina, la caldona. Mira, grájala, yo pensé que era rosca, no manches. Mira, la doñita ya nos mandaron. Ya nos trajeron una coca. Qué va, señora, gracias. Apenas para acompañarla con el pastelito. Bueno, vamos a entregarle un regalo a la señora Viviana. ¿Dónde anda Viviana? A ver si nos salen los onceavos, mijo, y nos tiran unos riscazos por andar gritando. Estamos buscando a la cumpleañera. Viviana, ¿dónde está? Se me hace que no está Viviana, amigos. Estamos buscando a la cumpleañera. Viviana, 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 Viviana. A la vio, 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 a la vivi, la vivi. ¿Dónde andas, Viviana? Viviana, emocionate, gordo. Estamos aquí en la tortillería de aquí abajo y donde le vamos a entregar su regalo a Viviana. Viviana, feliz cumpleaños, mi niña. Estas son las mañanitas que cantamos para... ¡Ay, no! ¿Tú no eres Viviana? Pues avisa, mi hija, ya te estamos cantando las mañanitas. ¡Ah, te pasas! ¡Ah, pues mira! ¿Quieres pastel? Si así está de verde, ahora cuando madure. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde está Viviana? ¡Viviana! ¡Sal del balcón! ¡Ay, Viviana está muy peluda! ¡Ah, no manches! ¡No te dice peluda! ¡No te dice peluda! ¡Ira, hasta el del bonais te traguimos! ¡Bonais! ¡Ira, está chido ese traje de payaso como el mío, mijo! ¡Ira, te parezco! ¡Ya lo trajamos de igualito! ¡¿Dónde está Viviana? ¡Viviana! 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 ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la bimbomba! ¡Viviana! ¡Viviana! ¡Ra, ra, ra! ¡Eh, mijo! ¿Qué pasó? ¡Ya no están de... ¡Eso! ¡Qué todo va! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Hoy por ser su cumpleaños! ¡Le venimos a cantar! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! ¡Hasta la mañana! ¡En que vengo a saludarte! ¡Mientras le bailo a la doña! ¡Mi placer! ¡Esa doña siempre me agasaca! ¡Deja! ¡Yo le bailo al muchacho! ¡Y al otro! ¡No, no, no! ¡A este se le botó el ombligo! ¡Ya viene! ¡Ah, no! ¡Ya viene amaneciendo! ¡Y a la luz se le anunció! ¡Le cantante de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡La selfie! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la viva! ¡A la bomba! ¡Viviana! ¡Viviana! ¡Rana! ¡Vamos a partir el pastel! ¡Ahora le vamos a partir el pastel! ¿Sí tiene? ¿O qué le muerda? ¿Qué le muerda? ¡Sí! ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! ¡Tú solita, Viviana! Este pastel es para ti. Tu marido te quiere mucho. Dice que te quiere mucho. Y por eso te mandó este regalo. La verdad es que está muy contento. ¡Dale un beso a su marida, mijo! ¡Dale un beso a su marida! ¡Beso! 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 ¡Ay, qué bonita! ¿Lo quieres mucho? ¡Dale un beso y un abrazo! ¡Sí! ¡Ay, mi vida! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¿La quieres mucho? ¡Dale un beso y un abrazo! ¡Otro! ¡Se va a cuajar hoy! ¡A ver! ¡Señora, me quiere mucho! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un agarro! ¡Un beso! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ahora sí! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Bravo! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Nos va! ¡Imbiana! 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 ¡Que le dé! ¡Ah, hasta le trajimos gallos! ¡Saque los gallos que están ahí abajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué más! ¡De tanto cartón hasta me dan ganas de bailar de cartón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sabes con quién es usted! ¡Ya sabes con quién es usted! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es puro plástico! ¡Antes las papas dejaban! ¡Antes las papas dejaban! ¡Ahora ya está pepenando cartón! ¡Pobrecito! ¡Ay, mi niño! ¡Pobrecito! Bueno, el chiste es que hoy era el cumpleaños de mi vieja. ¡Ay, me atiné la mano! ¡Mira tu papita! ¡Ya llegaron los luchadores! ¡Ay, papi! ¡Ven nomás qué chulada! ¡Ay, la fuerza que me da! ¡Es mascarita ensanguitada! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira la señora hasta se empeinó como palanca de camión! ¡Ja, ja, ja! ¡De perdidos de peinó! ¡Por qué esta ni eso! ¡Eh, vamos a tomarnos una foto! ¡Véngase! ¡Nos tomas una foto con el iPhone 3.14! ¡Sí, mi niña, por favor! ¡Usted no! ¡Porque es el cumpleaños de ella! ¡Ja, ja, ja! ¡Véngase! ¡Una! ¡Tú pasas el próximo año! ¡Sonríame! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Primero acá! ¡Primero acá! ¡Ah, ok! ¡Donde tú digas! ¡A ver, que salga chida! ¡A ver, ahora ya! ¡Más el rabillo! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Una señora! ¿Listo? ¿Sí salió? ¡Otra! ¡Otra, otra! ¡Yo la pago! ¡Esa! ¡Una para el Facebook! ¡Ah! ¡Ya! ¡Otra para Lonely Fans! ¡Ah! ¡A ver! ¡Tómale! ¡Enero! ¡Enero! ¡Farzo! ¡Imagínate diciembre! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Un aplauso para Viviana! ¡A la mil! ¡A la mil! ¡A la mil bomba! ¡Viviana! 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 ¡Le toca sobre! ¡Le toca sobre! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Un abrazo! ¡Un aplauso para ellos! ¡Que la pases muy bien, hermosa! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Gracias por invitarnos! ¡Como siempre! ¡Señora, se peina para la siguiente! ¡Gracias, hermosa! ¡Gracias por el agarrón de Nacha! ¡Que siempre me agarra! ¡Hermosa! ¡Nos vemos en la siguiente, preciosa! ¡Hermosa! ¡Te peinas también tú! ¡Mira nomás qué bonita! ¡Es palanca! ¡Cámara morro! ¡Míralo! ¡El morro que se saca las cejas más que su vieja! ¡Míralo! ¡Cámara! ¡Mira hasta papas nos regalaron, compa! ¡Papas aquí de mi amigo... ¡El Dante! ¡El papuchón! ¡El papuchón aquí en la Barranca La Ocho! ¡Saludos a todos! ¡Ay, qué bonitos! ¡Gracias! ¡Mira papas! ¡Está con papas y todo! ¡Ese Lolito ya hasta se quiere quedar! ¡¿Qué te quieres quedar o qué?! ¡Mira ya se quiere quedar ahí el Lolito! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡No me acuerdo! ¡Me vieron a... ¡Ay, aquí también! ¡Me voy a tomar una foto porque la secundaria me pidió una foto de la descontrición! ¡Oye! Lolito, pero lo que no me gustó es cómo me las vio. ¿Me dijo papas? ¡Sí! ¡A mí me dijo más que yo en papas! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me셨an ¡Gracias!